Tincontan, Tincontan Las campanas dan, son las doce de la noche en la torre parroquial Tincontan, Tincontan, las campanas dan, ha nacido un chiquitico en los valles de Buda Corramos a Belén, que las doce ya son, en un pobre portal nació el niño Dios Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Música Tincontan, Tincontan, las campanas dan, son las doce de la noche en la torre parroquial Tincontan, Tincontan, las campanas dan, ha nacido un chiquitico en los valles de Buda Corramos a Belén, que las doce ya son, en un pobre portal nació el niño Dios Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José Corramos a Belén, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José